Hola, te saluda Jessplay y espero tengas un buen día. Hoy hablaremos de una película llamada Hermana del Pecado o Bad Sister, estrenada en el año 2006 de la categoría de Drama y Crimen. La película comienza con un chico llamado Jason hablando a la cámara, diciendo que se acaba de enterar que será cambiado de escuela a una llamada Saint Adeline. Él dice que no importó lo que dijera a sus padres, ellos no lo escucharon. Luego dice que al igual que a todos los que están viendo el video, sabe lo que se siente sentirse solo en el mundo y que a nadie más le importas. Por eso escribió una canción, procede a cantarla para todos sus fans en internet. Mientras toca su guitarra y su canción se oye de fondo, podemos ver a una persona vistiéndose como una monja. Al parecer le robó la vestimenta a una monja de verdad. Después de las vacaciones, Jason y su hermana Zoe van a su nueva escuela católica. Su hermana le comenta que Sarah Croft, la chica que parece estar enamorada de Jason, es una persona que no tolera, pero a Jason parece agradarle. Luego su papá también le dice a Jason que deberá comportarse bien y estudiar, ya que no le gusta que haga canciones y tenga pensado ser un artista. Una vez ahí, son recibidos por la directora de la institución, la hermana Rebecca. Mientras tanto, otra hermana observa a Jason y su familia desde la oficina de la directora. Cuando entra, la directora la llama hermana Sofía. Al parecer, ella será la nueva maestra de la institución, recomendada de una prestigiosa escuela de Montana. La hermana Rebecca le recuerda que cada monja debe cumplir con las políticas y regulaciones de la escuela. Una de ellas es que una monja no puede usar maquillaje mientras está en la escuela. Rebecca le entrega un pañuelo y le pide a la hermana Sofía que se quite el maquillaje de inmediato. Después de una breve conversación con la hermana Sofía sobre la docencia y lo mucho que le gusta enseñar a los jóvenes, la hermana Rebecca lleva a la nueva maestra a su dormitorio. Cuando van de camino, se encuentran con Jason. La directora Rebecca menciona que la hermana Sofía va a ser la nueva maestra de clase en el salón de Jason. La hermana Rebecca le comenta que Jason ha tenido días difíciles, ya que sus notas han decaído y durante el verano estrelló el auto de su papá por conducir ebrio. Después de que la hermana Rebecca le muestra a Sofía su habitación y la deja sola, la hermana Sofía cierra con llave la puerta y empieza a desempacar las cosas de la verdadera hermana Sofía. Luego, la hermana de Jason está en la capilla rezando y Jason platica con sus compañeros de cuarto. Mientras lo elogian por tener tantos seguidores en YouTube, ahí mira el comentario de una usuaria que le dice que la entiende. Jason solo sonríe. Luego vemos a la hermana Sofía mirando el video musical de Jason en su computadora portátil. Al parecer, ella está obsesionada con él y todo lo que ha pasado hasta ahora no es más que un macabro plan que ella ha ideado para poder estar cerca de Jason. Más tarde vemos que Jason está tocando en los pasillos de la escuela en la noche. A lo lejos, la hermana Sofía lo escucha cantar. Ella se acerca y le dice que tiene mucho talento y que sus padres deben estar orgullosos. Ella le dice que sabe lo que se siente sentir que nadie lo entiende. Y si alguna vez necesita hablar, puede hacérselo saber. Jason le dice que lo hará. Y al siguiente día en clase, la maestra se presenta con los alumnos del salón de Jason. Pero ella parece saber poco sobre cómo enseñar y sobre los hábitos religiosos de la escuela. La maestra observa que Jason está coqueteando con Sarah. Ella se siente celosa y la cambia de lugar. Después de ese incidente, Jason y su hermana hablan sobre la actitud extraña de la hermana Sofía. Pero a Jason no le parece extraña. Al día siguiente, Jason habla con Sarah y ellos se besan. La hermana Sofía los interrumpe y advierte a Sarah que deje de hacer eso. Durante la clase, le pide a Jason que la vaya a ver más tarde a su habitación. Él dice que los estudiantes tienen prohibido hacer eso, pero la monja le responde que los estudiantes pueden ir si son invitados. Durante la tarde, Jason va a la habitación de la hermana Sofía. Cuando llega, ve que la puerta de su habitación está un poco abierta. Y cuando mira adentro, ve a la hermana Sofía en ropa interior dentro de la habitación. Él se va corriendo y parece ser que todo fue un plan de la hermana Sofía para que la viera ahí. Al día siguiente, la hermana le dice que al final nunca fue a verla. Y Jason se disculpa diciendo que lo olvidó. Pero la hermana Sofía le dice que no se preocupe y que lo dejará pasar. Después de sus dos primeras semanas, es hora de volver a casa con sus padres. La hermana Sofía pide permiso para ir a ver a una tía falsa, la cual supuestamente está en el hospital. Pero en realidad solo se dedica a espiar a Jason desde fuera de su casa. Pronto todos vuelven a la escuela. Y una noche, la hermana Sofía se cuela en los dormitorios de las estudiantes. Cuando todas están dormidas, entra en la habitación de Sara, colocando en secreto un porro en su libro. Sin embargo, al salir del dormitorio, la hermana Rebeca la encuentra. Inesperadamente, ella solo argumenta que quería verificar algunos ruidos extraños, pero no encontró nada. La hermana de Jason logra despertarse, pero la directora le crea a la hermana Sofía. Al día siguiente, en la clase, la hermana Sofía le pide a sus estudiantes abrir sus libros. Sara es detenida por la maestra al ver que tiene un porro de marihuana escondido en su libro. La hermana Sofía finge sorprenderse, llevando a Sara a la oficina de la directora. Sara llora y la directora le cuenta a la maestra Sofía que Sara niega que el porro sea de ella. Además, no sabe cómo llegó a su libro. La directora dice que tiene una cláusula estricta sobre drogas, así que será suspendida por tiempo indefinido. La hermana Sofía aún está conforme y dice que normalmente estos casos siempre tienen a muchos más estudiantes implicados, así que deberían realizar una inspección a los dormitorios de los alumnos. Cuando revisan la habitación de Jason, una botella de licor es encontrada. Al parecer, la hermana Sofía plantó la botella para que Jason sea acusado. Sin embargo, Jason se niega a aceptar que la botella de licor es suya. La hermana Sofía le pide a la directora una segunda oportunidad para Jason y para no contárselo a sus padres, ya que ella cree que está arrepentido. Así que le pide a la directora que mejor lo ayude con la limpieza de la escuela el siguiente fin de semana como castigo. La directora acepta y el padre de la escuela le dice a la hermana Sofía que ella ha sido muy bondadosa con Jason. Después vemos un flashback de cómo ella se enamoró de Jason, viendo su video en su página de YouTube, obsesionándose mucho con él, investigando cómo poder acercarse. Ahí descubrimos que logró interceptar a la hermana Sofía y acabar con ella, para poder suplantar su identidad. Luego vemos a Jason hablando con su hermana. Ella se preocupa por él y decide quedarse con él el fin de semana durante su castigo. Ese fin de semana, Jason siembra flores, pero pronto es interrumpido por la hermana Sofía, que ayuda a Jason intentando seducirlo, diciendo que hace mucho calor. Esa noche, mientras Jason está durmiendo en su habitación, la hermana Sofía entra asegurándose de que esté dormido. Coloca su teléfono en modo de grabación, despertando a Jason y besándolo, teniendo un momento de intimidad. A la mañana siguiente, Jason se siente culpable por lo que hizo con la hermana Sofía, pero ella le dice que no debe contarle a nadie lo que acaba de pasar. Más tarde, cuando no hay nadie en la habitación de Jason, Sofía entra y comienza a oler su ropa, pero Zoe la descubre. La hermana Sofía le dice que se vaya porque no debería estar en las habitaciones de los hombres. Ella se venga de Zoe teniéndole una trampa, dejando las respuestas del examen expuestas y acusándola con la directora. Sin embargo, la directora sabe que Zoe es una buena estudiante, así que solo le pide que rece por tres noches para pedir perdón. Después de la escuela, Jason tiene la intención de confesar todas sus acciones, así que va con el padre para confesarse. Sin embargo, se sorprende al descubrir que la persona que lo estaba oyendo era la hermana Sofía. Ahí vuelven a tener otro momento de intimidad. Semanas después, la familia de Jason está disfrutando de su cena, cuando el padre reprende a su hijo castigándolo por sus bajas calificaciones. Jason dice que él nunca les pidió estudiar en esa escuela, ya que él cree que solo lo hicieron para presumir con sus otros amigos ricos. Jason sale enojado de ahí y va a una fiesta invitado por Sarah. Ahí, ella se acerca a Jason y comienza a besarlo, pero Jason recuerda a la hermana Sofía y sale de la fiesta. Él toma demasiado. Durante el trayecto a su casa, un policía lo atrapa, pero la hermana Sofía aparece de repente y le pide al policía que lo perdone. El policía es a piedad de Jason y lo deja libre. Más tarde, la hermana Sofía le dice a Jason que tiene suficiente dinero para darle lo que él quiera, y le propone llevarlo a Roma y a París, diciéndole que nadie podrá separarlos de nuevo. Pero Jason está harto y le dice que no piensa ir a ningún lado con ella, ya que cree que lo que hacen está mal. Jason sale corriendo del apartamento y la hermana Sofía empieza a enloquecer. El padre de Jason salió con su auto a buscarlo, y lo encuentra sentado a un lado de la carretera. Ambos tienen una charla emotiva, y su padre le dice que lo ayudará con su carrera musical. Cuando vuelven a la escuela, Jason encuentra a la hermana Sofía inconsciente en su habitación. Jason entra en pánico pensando que Sofía terminó con su vida por una sobredosis, pero la hermana Sofía despierta y le dice que todo fue una broma para ver si él la amaba y se preocupaba por ella. Jason está harto y la amenaza con informar todo lo que han hecho al sacerdote y a la directora, pero Sofía le responde diciendo que si lo hace, todos sabrían que ha estado con una monja, y sería una deshonra para sus amigos y sus padres. Además, que lo expulsarían de la institución. Jason decide permanecer en silencio. Más tarde, mientras que la hermana Sofía está enseñando, la hermana Rebecca le comenta que Sarah volverá a clases, dado que su papá es muy poderoso y rico. La hermana Rebecca le dice a la hermana Sofía que deberá acostumbrarse a que Sarah esté ahí de nuevo. Mientras tanto, Jason y Sarah platican nuevamente. Jason habla en voz alta para que la hermana Sofía pueda escuchar. La ira en la monja estalla rápidamente. Más tarde, Jason canta sus canciones para todas las chicas de la escuela. Mientras tanto, su hermana investiga sobre la hermana Sofía, pero no encuentra nada. Mientras tanto, la monja reingresa al dormitorio de Sarah, y la encuentra en la ducha después de asegurarse de que nadie la atrape. Entra en la ducha y golpea la cabeza de Sarah, una y otra vez contra la pared. Luego, deja caer un jabón para que crean que se ha resbalado. No sé quién se creería eso porque es un poco ingenuo, pero bueno. No mucho después, Zoe entra al baño y se sorprende al encontrar a Sarah gravemente herida. Sarah es llevada al hospital para su autopsia, ya que no sobrevivió. Los residentes de los dormitorios se reunieron en la iglesia para rezar por Sarah, con la hermana Sofía mostrando una feliz expresión, aunque no por mucho tiempo, ya que Jason la cuestiona, diciéndole si tuvo algo que ver con eso. Ella lo niega y amenaza a Jason mostrando una grabación de cuando los dos estuvieron juntos en su cuarto. Entonces le dice que subirá el video a internet si se porta mal. Además, le dice que no puede esperar mucho más si quiere que se vaya con ella. Días después, Jason y Zoe son recogidos por sus padres. La hermana Sofía luego idea un plan para acercarse a Jason. Ella le pregunta a la hermana Rebecca para obtener un permiso y asistir al funeral de su tía, que ha fallecido en la mañana, logrando engañar a la hermana Rebecca. En el siguiente día, Jason y Zoe están cenando en un restaurante con sus padres, y para su sorpresa, la hermana Sofía aparece, de repente, pidiendo una mesa. Ella se acerca y saluda a los papás de Jason. Lo hace de una forma cordial, así que su padre invita a la hermana Sofía a cenar con ellos. Mientras Jason y Zoe platican por mensajes de texto debajo de la mesa, ella pone el celular en la mesa, con el que amenazó a Jason, y le cuenta a sus padres que nació en Misula. Zoe le dice que pensó que era de Billings. Rápidamente, la hermana Sofía le dice que ambos lugares están cerca. Zoe investiga en su celular y le dice a la hermana Sofía que Misula no queda cerca de Billings, pero ella solo bromea y sus padres se ríen. Mientras tanto, la hermana Rebecca llama a la funeraria donde se supone que fue la hermana Sofía. Tenía la intención de enviar un ramo de flores, pero la funeraria dice que no hay nadie con ese nombre, y no hay ningún funeral con el nombre de la tía. Ella empieza a sospechar. Al siguiente día, Zoe incita a Jason a decirle lo que había sucedido porque parecía nervioso cuando la hermana Sofía cenó con ellos. Jason finalmente le cuenta todo. Zoe decide ayudar a su hermano y trazan un plan y logran entrar a la habitación de la hermana Sofía. Ahí finalmente descubren que su nombre real es Laura Patterson y que se deshizo de la verdadera hermana Sofía para infiltrarse en la escuela y poder estar cerca de Jason, ya que ella estaba obsesionada con él. Luego, la hermana Rebecca llama a Laura para informarle que ella sabe que ha mentido y que todo lo que ha dicho de su tía es una mentira. Su tía no estaba en ningún hospital porque el nombre es falso. Sin embargo, Laura sigue fingiendo y dice que su tía Francis estaba por su primer nombre, por eso no la tenían en su historial. Pero la hermana Rebecca le pregunta por qué no la tenían a ella, la hermana Sofía, diciéndole que ella no cree en sus palabras. La hermana Rebecca la amenaza y toma su teléfono para hablar a la escuela de donde se supone venía la hermana Sofía y pregunta de una vez por todas si es quien dice ser. Pero la hermana Sofía se le adelanta y la noquea. Jason y Zoe van corriendo con la computadora para mostrarle la verdad a la hermana Rebecca. Sin embargo, Laura cierra la puerta de su oficina y ellos creen que la directora no está ahí. Deciden ir a la capilla para ver si la hermana Rebecca está ahí. De repente, Laura aparece por detrás y les pregunta qué están haciendo. Ellos le dicen que ya saben que ha mentido y que su verdadero nombre es Laura. Ella decide golpear a Zoe y Jason intenta ahorcarla, pero ella lo golpea. Cuando intenta acabar con Zoe, la hermana Rebecca aparece pero no es de mucha ayuda porque Laura intenta ahorcarla. Rápidamente, Jason se recupera y mágicamente descubre un desarmador que usó para entrar a la habitación de Laura en su bolsillo, clavándoselo en la espalda. Ella llora de dolor mientras muere en el piso. Los hermanos se abrazan y luego vemos cómo se han graduado. La hermana Rebecca agradece a Dios por cuidarlos y parece que a nadie le importó lo que pasó anteriormente. El papá de Jason le regala una nueva guitarra y todos viven felices para siempre. Espero te haya gustado el video. Si fue así, puedes dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. No olvides comentar abajo tu parte favorita. Te ha hablado Jessplay y… Te amo. Bueno, hasta la próxima. Adiós. Bye. Chau.